Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Aura Soul Link Dual Random Lock ¿Has visto, Carri, que bien me he estudiado el nombre? Sí, lo tendrás delante, ¿no? Para decirlo así Correcto, pero bueno, estamos aquí un día más, para vosotros no habrá pasado más que un día Pero para nosotros ha pasado, creo que han sido cuatro o cinco que no hemos estado grabando Sí, pero bueno, tenemos aún contenido, o sea, aún hay vídeos grabados off-cam Ahora, de hecho, estamos grabando el primer vídeo después de empezar la serie Sí, o sea que ya tenemos los motes y demás, aunque eso os decimos Los motes los estamos pillando principalmente de Discord Sí que es cierto que dijimos lo de la descripción, pero bueno, estamos priorizando un poco el tema del Discord KC tiene su propio canal de Discord, que se llamará Motes Pokémon, ¿no? Supongo Sí, hay un... Y ahí la gente que ponga sus motes y nosotros lo leeremos directamente de ahí ¿Por qué? Porque es más cómodo, nos vamos a estar todo el rato buscando comentarios Que si los comentarios se desordenan, que si no sé qué Entonces es más cómodo irnos a Discord En el caso de... en el Discord de KC estarán los motes para su gameplay Y en mi canal de Discord estarán los motes para mi gameplay De todas formas, tendréis el link de Discord en la descripción Este es el capítulo de KC, por lo tanto, el canal de KC, pues os vais al vídeo anterior y estará Únita a mi Discord Exacto Eh, por cierto, eh... Aquí no me acuerdo de lo que voy a decir Es que me... da igual En fin, se me acabaría acordando Vamos a ver cuáles son los Pokémon que tenemos en el equipo, Gary Que son bastante interesantes Yo creo que tenemos equipos bastante interesantes Aunque el otro ya hicimos cambios Empezamos con Sage, el Pokémon de... Que ya le he cambiado el mote Mi Wartortle, Pokémon Starter Junto con el Gumi de Kari Pasaríamos a Toon Pokémon que atrapamos en la Ruta 103 Que está vinculado con el Fluffy Que básicamente... ¿Qué vamos a hacer con esto? No lo sé Porque básicamente a mí me dijeron Que... porque os pregunté Y luego volví a preguntar por el Discord y demás Y me dijeron que no Que si me había salido macho Que me comía el macho Con lo cual, este Pokémon va a acabar siendo carne de sacrificio Así que espero que no te cariñes mucho con tu ovejita Pero mira, mira el nivel de la oveja Estás 23 y el resto son 16 Pues nada, no abuses tanto Que por cierto, que también cambiamos en el último capítulo Cambiamos al Regiroc Ya no tienes legendario en el equipo Pero bueno, te saldrán más No te preocupes, Kari A ti te salen bastantes Si no te preocupa por eso Última incorporación del equipo Mi Noivern llamado Furro Junto con el Noivern... Con el... ¿Cómo se llamaba? Traylon Flame De Kari, que se llamaba Se llama Kugoginjo Pues ahí tenemos Dos Pokémon de tipo volador bastante interesantes El mío tipo dragón Y el suyo también tipo fuego Pues luego tendríamos por aquí Al Becaso Que está vinculado con tu Carving Si no recuerdo mal Con Cheverec Dos Pokémon de tipo roca El tuyo también tiene el tipo hada Así que ni tan mal Nos pasamos con el siguiente Pokémon Mario Atrapado en Pueblo Azuliza Que está vinculado con el siguiente Con ese Con el pato Que está vinculado con... No, es con el pato Lo atrapamos en Azuliza Es con el pato Dos Pokémon Por ejemplo el mío necesita la Piedra Agua para evolucionar No me acuerdo donde se consigue la Piedra Agua La verdad Pero habrá que buscarla Porque quiere un Ludicol Porque me hace mucha gracia como baila Y por último Junkie Mi Cloyster Concha tu madre Con el Stanley de Kari La verdad es que son equipos Bastante decentes Yo he hecho en falta Yo he hecho en falta algún... ¿Cómo decirlo? Algún tipo como el eléctrico Como el tierra Pero bueno Ya acabarán saliendo Y hoy nos tocaba entregar Las piezas de Bon Al Capitán Que no sé si era aquí O abajo Porque es que hay varios sitios por aquí Hay uno bastante interesante Como este de aquí Que está el equipo En el puerto No, en el puerto no había un... Creo que era aquí Un sitio por aquí Ah, no, no es aquí No, no Creo que es aquí Astilleros Babor Se busca navegante Con experiencia en los siete mares Yo soy ese navegante Vente para abajo Si, eres un niño de 10 años No de 11 años Así que, perfecto Arrecifes artificiales Pero no me cuenten mi longa Vamos para adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está yendo, Gary? Ah, vale Es ahí Se está mirando ahí Vale, sí, es aquí Es aquí ¿A ser té? A ver Si esto va aquí Y aquello va allá ¿Dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? Ah, no entiendo nada de nada Ah, maravilloso O sea, muchas gracias Me das mucho... Mucha seguridad ¿A quién eres tú? Hola, soy Muellez El Capitán Babor Me ha encargado el diseño de un ferry Oh, sí Eso de ahí son las piezas de bon ¿Verdad? Gracias Pero justamente ahora el Capitán no está... Ah, vale Muchas gracias Menos mal que no eres tú Creo que lo dijo aquí Aquí va el Museo Oceánico ¿Podrías ir a buscarlo y entregárselas? Ah, vale Que es ahí donde están todos los señores del equipo Aqua En tu caso del equipo Magma Un poco tensos, la verdad Un poco bastante tensos Así que vamos a entrar Que por cierto... Vaya motivaciones de mierda que tiene esta gente No era en este... Uno quiere inundar el océano Y el otro convertirlo todo en tierra Que por cierto... Aquí nos cobran por entrar Si no recuerdo mal Yo no tengo dinero, eh 50 Yo tengo dinero suficiente para entrar Tengo, tengo Estoy forradísimo Tengo, tengo Yo no Pues dímelo antes de que entre, tío Ah, ya está Ah, te dice que da igual Que puedes entrar gratis Sí Ah, maravilloso Que dice que vienes con el grupo que entra antes Supongo que como voy de rojo Mira, mira, mira Mira lo que dice nada más el entrar Fíjate Como no tenía los 50 50 amestadoras intentando camelarme a la recepcionista Vamos Se te ha atimao Me han cobrado, tío Carri ha entrado gratis y yo he pagado, tío En fin Soy catalán Pero bueno Vamos a darle para arriba Esto es una... Una lavadora, ¿no? Vale Vamos para arriba El objetivo es entregarle las piezas a lo que viene a ser el señor Mira, aquí hay un barquito, por lo tanto Ah, pues no hay nadie Lo que hay que tener Aquí está el señor ¿Dónde? Por allá Hay que tener bastante cuidado, eh Ojo, que nos vamos a enfrentar al equipo Aqua En tu caso al equipo Magma Y tengo bastante, bastante miedo Pero bueno Si estás buscando a un tal Capitán Vavor Soy yo en persona Anda Esas deben ser las piezas que le pedí al señor Peñas de Devon S.A. Muchas gracias Me vienen de maravilla Ya podemos preparar la expedición Ojo Que vienen Que vienen Dime que no será combate doble, por favor Creo que no Jejeje ¡Alto ahí! Estas piezas son nuestras ¿Pero quiénes sois vosotros? Somos el equipo Aqua Nuestro jefe quiere esas piezas Cierra el pico y suéltalas Oh, Dios mío, no Yo por suerte No es doble No parece que sea doble No, no lo es Yo por suerte tengo a mi querido Eh... Squirtle Bueno, Squirtle Ahora sí Vaya, empieza de puta madre Belfraud Bueno, yo tengo un chincho Por la sencilla razón de que sale Talonflame Si es que tiene suerte para todo este señor Venga, va ¿Ha visto esto? Es estrategia Es nivel 16 ¿Quién iba a pensar que un equipo Que debería llevar Pokémon de fuego Que tampoco lleva Pokémon de fuego Lleva siniestros Lleva puchenas de mierda Iba a utilizar un Bellsprout ¿Sigo sin nada? Realmente Bueno, supongo que Supongo que Furro es mi mejor opción Contra un Pokémon de tipo eléctrico y agua Pero ya me ha paralizado al Warthor Recordad, gente, que aquí La inteligencia artificial está subida Y lo primero que hacen es Meterte efectos de estado Lo cual me molesta bastante, la verdad Pero bueno Por suerte me ha intentado hacer Supersónico Y creo que la habilidad de Vinoyvern Hace que no me lo pueda hacer Lo cual mola bastante Pero me paraliza Como si... Me cago en Me cago en Voy a darle al Fast Forward Porque si no Me veo que me tiro aquí toda la vida Dale, dale Yo para el siguiente Dos picotazos me he cargado al Bellsprout Yo no Yo a mí casi me revienta la puñetera cabeza Es que todos mis Pokémon son débiles a la electricidad Garra rápida Me iba a pegar una hostia Golpecabeza Supersónico Me voy a pegar a mí mismo, ¿verdad? ¡No! ¡Ojo! ¡Let's go! Vamos allá ¡Madre mía! ¡Qué malo! El Becaso me ha salvado la vida Vamos para allá Eso sí, tengo dos Pokémon paralizados Mucho cuidado con eso Sage sube a nivel 23 Y venzo al Pring ¡Waah! De hecho, lo que no he mirado Sí me ha activado el repartir experiencia ¿Cómo os he estado leveando? Esta es verdad Yo tampoco Yo creo que tampoco lo he hecho O no lo sé No me he fijado Pero bueno ¡Ah! ¡Me ha ganado un niñato! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! El jefe se va a mosquear de lo lindo ¡Apártate, Yorika! ¡Yo me ocupo de todo! Vas a ver cómo se las gasta El vigésimo séptimo miembro más fuerte Equipo Aqua ¡Joder, macho! El vigésimo séptimo Por favor, solo un Pokémon ¡Oh, no! Joder, ahora sí que El RNG no viene conmigo, ¿eh? Conmigo sí Conmigo se aporta Vale Agua y hielo Lo que voy a hacer va a ser Quitarme la parálisis Sé que no me fío De lo que puedo venir Es que Al final me fuerza A utilizar a Al Mare A ver, que de momento Que lo voy a overlevear De momento De momento pues Olarlo sin ningún problema El problema es que es eso Que a la larga Mi Pokémon se va a ir al pozo Eso es así Eso no es algo que pueda cambiar Aunque me gustaría, de verdad Me encantaría a Bestfield Queen Es un Pokémon que me gusta mucho Pero La gente ha hablado Y me han dicho Que me coma una mierda Literal Pregunté ¿Qué os parece? Y me dijeron Una mierda Yo, vale Respeto Respect Respeto ante todo Eh, media vita Ojole Cómo se ha confundido Me está lanzando Pistola a agua Lo cual está Fantástico Porque eso Indica que no tiene movimientos De tipo hielo Nois Igualmente te tiene que estar Pegando relativamente fuerte ¿No? ¿O qué? Bueno, lo has reventado ya No, no te creas ¿Cómo es agua? No me ha bajado nada Marco Me está subiendo de nivel Nada mal Pues voy a sacar al Becaso Pokémon siniestro volador Voy a tirarle rocas en la carita Primer movimiento De tipo Fuego Para Talonflame Para el señor Talonflame Let's go No, no creo que necesite agilidad Es bastante rápido Es un pájaro ¡Pájaro! Tienes dos pájaros En el equipo Tienes dos pájaros Vale, no lo tengo Frocky otra vez Es que me esfuerzo A utilizar Pokémon De eléctrico A ver, Frocky Con Frocky seguramente puedas Con Gumi Con cosas por el estilo Recuerda que Gumi Tiene ataques de tipo planta Acuérdate Pero bueno Yo le he tirado unas cuantas piedras A la cabeza a un pajarito Y lo he matado Lo siento Pero que ¡Estoy haciendo pajarito! ¡Me perdones! ¿Cómo puede ser? Yo también he perdido ¿Ahora qué? Si no conseguimos las piezas Estamos listos Nunca pensé Que alguien mangonearía Nuestros planes de mangoneo Joder, me ha chocado él La traducción Barra El texto De estos juegos Son increíbles Hostia El líder, eh ¿Qué voz le ponemos a este? Este tiene que ser tocho El tuyo parece más pedante Y el mío parece más chungo, eh A ver No me lo puedo creer Voy a intentarlo yo, vale No me lo puedo creer Venía a ver ¿Por qué tardabais tanto En robar unas piezas de nada Y me encuentro con esto? ¿Os estáis dejando amedrentar Por este mocoso? Eh, tú Para ser tan joven Veo mucha determinación En tu mirada Pégame una hostia Róbamelas Que eres un adulto Está claro que Mamadísimo Encima mamadísimo, eh Este está mamadísimo Yo soy Aquiles Del equipo Aqua Y estos inútiles que ves Son mis esbirros ¿Sabías Que toda la vida del planeta La humana La Pokémon Surgió del mar? Pues así es El océano es un lugar De importancia Incalculable Para todos los seres vivos Y sin embargo ¿Qué hacemos los humanos? Contaminarlo Y destruirlo En aras de un egoísta beneficio En lugar de tan suma importancia Arrasado En cuestión de décadas Si los humanos Fueran los únicos Perjudicados por su egoísmo Lo consideraría incluso Una forma de justicia ¿Pero qué hay de los Pokémon? ¿Qué ocurre en los Pokémon Que viven en el mar Y pronto ven arrasado Su hábitat? ¿Qué será de ellos Y carecen de los medios Para sustentar su descendencia? Ellos Que no tienen ninguna culpa Sufrirán las consecuencias De actos ajenos Los nuestros Y eso es algo Que no podemos permitir Por eso hemos tomado Una decisión La humanidad Y sus abominas Actos La destrucción Del entorno marino La naturaleza Todo habrá de regresar A su estado originario Oh perdona Creo que me he dejado llevar La verdad es que ha soltado Un bastante chapa Por hoy vamos a dejarlo aquí Bocoso Pero ten en frente En presente Que si vuelves a entrometerte En nuestros planes No seré tan magnánimo Ha dicho magna Como magma Ojo Que no se te olvide Creo que pienso Ojo al lore cruzado En marcha reclutas Vamos para allá Adiós pringaos Os ha ganado un niño Bueno aquí ya solo habla El viejo Y tú eres Ah si Eres Carrie Uff Que situación más tensa Gracias por salvarme Ah si Casi me olvido De que además Has traído las piezas de bond Toma Pues adelante No hay tiempo que perder Tenemos que zarpar Lo antes posible Para llevar a cabo Nuestra expedición Al fondo oceánico Gracias y perdona Tengo cosas que hacer Que sepas que tu Dependiente Me ha cobrado Devuelveme esos 50 pavos Por favor Necesito mis pokepavos Para comprar super bolas Para comprar pokebolas Pero bueno Ahora no sé Que hay que hacer Imagino que tendremos Que tirar para arriba Ya directamente No porque tampoco Tenemos muchas cosas Que hacer Aquí hay en lo de Concursos pokemon Que yo creo que un día Por los loles Tendríamos que echar un concurso Carrie A ver que ocurre Pero hoy No será ese día Vamos a curar A nuestros pokemitos Porque si tiramos para arriba Tenemos dos cosas que hacer Una Una ruta nueva Con lo cual Capturar un pokemon Que de hecho Creo que no hay Solo una ruta Sino que hay Al menos dos Al menos dos Pero bueno Lo iremos viendo Y sé que hay Para arriba hay una directa Pero Pedazo ruta Sé que hay combate Vaya Oh dios mío Vale no ¿Quién es ese señor? Eh mira Ahí con las cámaras Es Ariana No me digas Ariana Vamos para allá No nos interesa Tira para arriba Ah no Parece que nos tenemos Que comer esto Esta tiene Tiene mega En esta edición Hola a todos Aquí está la parejita Que todos esperabais La inigualable Ariana Y su separable Altaria Ari Blue Para los amigos Venimos a Ciudad Portual Para pasarnos Lo en grande En el concurso Ari ¿A qué esperamos? Vamos allá Sí Ariana y Ari Blue ¿Quién es vuestro ídolo favorito? Ah no coño Que eres presentadora ¿En serio? Toma Mira como se contonea Oh no Nos va a hacer meternos ¿Verdad? Ha llegado Ariana La cazatalentos ¿Quién será nuestra próxima estrella? No va No va a mirar Nosotros no por favor Ariana cázame a mí Que estoy soltero Ariana Ari Blue Muy bien ¿A quién lanzaremos el estrellato? Nosotros ahí ¿Quién brillará en el firmamento De los entrenadores? Nosotros ahí callados Y no paliar Vamos a ver Ay tú Tú eres muy feo Vaya Tú Sí Tú que me estás mirando Con cara de estupefacción No saben ni lo que significa esa palabra Nunca has participado en un concurso Mejor me lo pones No por favor Me quiero ir para atrás Y se llama Carrie Falta la vista Que eres una entrenadora de categoría Con varias medallas En su haber Carrie Así podrás participar En el famoso Y fastuoso Gran concurso Pokémon Donde no solo prima La fuerza bruta Quiero ver Cómo sacas a reducir Todo el encanto De tus Pokémon Haz que brillen Como las estrellas que son Y toma esto Es un pase concurso Imprescindible para ganar En el gran concurso Pokémon Y además Un kit de Pokécubos Con el que podrás crear Pokécubos A partir de vallas Las vallas Las voy a usar Para quitarme Los efectos de estado Señorita Muchas gracias Yo prefiero ganar La liga Por favor ¿Podemos saltarlo? Por supuesto Quita por favor Toma con Toneo Vámonos Por favor No nos interesan los concursos Un día nos echaremos Un concurso por los Loles Pero no cuando nos lo diga Esta señora A mí no me interesa No voy a ceder Así se van todos Fast forward Ay mira Dice cuando te sientas preparada Es una señora simpática Venga hasta luego Adiós No me interesa A ver Voy a dejar de utilizar A Sage de Open Porque creo que estoy abusando Voy a ponerme Al becaso Que me hace sentir Protegido Ruta nueva Y vamos para adelante Porque quiero Capturacionar Un Pokémon Esta ruta Siento Oh A ver Quiero solo Mirar Carly Por curiosidad A ver ¿Qué puede aparecer por aquí? ¿Pero quieres darle al botón del medio? Hay que darle Vale Lo siento ¡Ojo! Joder Bueno Ya que lo has hecho tú Te ha visto Dice A ver ¿Qué te sale a ti? Por curiosidad Luego obviamente No usamos estos Por curiosidad Porque me ha salido La cabeza de un Pokémon Y he dicho Voy a mirar Espérate Este tiene un aura A un Kofi Es un Wizzing ¿No? Sí, un Wizzing Venga va Salimos de aquí Vamos a darle ¡Ojo! Mierda Open Let's go Dos ¡Qué mierda de Pokémon! Vamos a ver ¿Qué me sale a mí? Vaya Dos Pokémon de tipo bicho A ver Es que Dos Tox es una mierda Crustle no es mal Pokémon Hasta donde tengo entendido Crustle es tipo roca ¿Verdad? Eh Roca bicho Sí Pues que Imagino que persecución No le hará mucho daño Si le meto un pisotón Lo mato Yo creo que no Es roca bicho Persecución Golpe cabeza Es débil Se ha despertado Me estás vacilando No puedo matarlo De un golpe de cabeza Gracias Y así con suerte Lo hago retroceder Vale, no refugio Se sube la defensa Bueno, mejor Mejor Así me siento más seguro Pero bueno Usaremos estos Pokémon Carry A Crustle no fan Pokémon Pero Dos Tox Uy Dos Tox es un trozo de mierda Bastante intenso ¿Eh? ¿Para qué mentir? Bueno, de momento Mi Crustle parece que solo sabe refugio Así que tampoco me hace sentir muy Ten en cuenta que tienen Bueno ¿Los salvajes tienen la IA mejorada? No lo sé No lo sé Imagino que no Pero bueno Vamos a tirarle la Super Ball Porque no deja de ser un Pokémon de fase 2 Y puede ser difícil de capturar Done ¡Rompecoraza! Se ha subido la defensa Pero luego bajársela Y subirse las stats un montón Como me pegue una hostia Me va a matar Igual sí que son la hostia de listos Los Pokémon salvajes También te digo Super Ball, por favor Que está uno de vida ¿Me vas a matar a Carvin? Maldito asesino Como te meta un placaje Te mata No quiero matar al Becaso Por favor ¿Tres? No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Pum! ¡No! Pedrada pega muchas veces Vale, vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Sí, como de dos críticos seguidos Bueno, vale Tío, por favor Que es un Pokémon de fase 2 Pero que está rojo Por favor Pero no tienes nada para hacer que te falte No tengo nada Solo lo tienes tú Tienes onda trueno Tienes paralizador Tienes cosas Dos Vamos, tres ¡Tres! ¡Ojo! ¡Roca! Let's go Vamos a mirar los botes Bueno, vamos a seleccionar el nombre Y... Como ha dicho Carly al principio En la descripción de mi canal Tenéis mi Discord En la descripción de su canal Tenéis su Discord Y en ambos discos tenéis Un chat de texto Para poner vuestros botes ¿Vale? Así que vamos a mirar por aquí El señor Herrera me ha dicho Que lo llame Puchamón No lo voy a llamar como Como el comentario justo antes Porque... Eso tiene que ser Para un Pokémon especial Le toca al legendario huevito 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 Señor huevo Vamos para allá Vamos a ver que podría haber salido Sí A mí me podría haber salido Una bomba snow Que habría sido bastante Más interesante Pero tío Pero mientras tanto Para ver que podría haber salido Esto hubiese sido muy tocho ¿Qué era? No lo veo Un metán Habría sido muy guay Abo más snow Es que abo más snow What a penuria Es que compárame Un metán con un dos toques ¿Sabes? Nevada No, 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 no Ah mira ¿No podemos ir para arriba o sí? Si quedamos recto por aquí Veremos el monte cenizo Al pasar la ruta 110 Pues es un buen trecho Oye Como ciudad marvar Una pilla de camino Propongo hacer un descanso Cuando pasemos por allí ¿Vale? Segundo la moción Pues vamos para arriba a todos Vale Ahora la duda es ¿Lo que está por arriba Es otra ruta nueva? Creo que no Espérate que voy a saltar Pero por si acaso Me va a pegar esta señora Iría al fin del mundo Solo para fardar de Pokémon Sé que lo de la derecha Sí que lo es Es que está tocado Sigilif ¿Solo tiene un Pokémon? ¿Nivel? Dos ¿Nivel? Ahora te lo digo Quince Vale, vamos a con Yonki Sigilif que es tipo psíquico Sí A ver que me saca a mí la señora ¿Tengo algo para el tipo psíquico? ¿Por Madame es tipo rock? No, es planta En cuanto estemos fuera de cámara Voy a levear a alguno de estos Hasta el nivel de marip Porque si lo vamos a tener A tomar por culo Vamos, Yonki, dale Let's go Bien pegado, Yonki Picadura Picadura te come la valla Creo Si tienes una valla puesta Si no recuerdo mal Protección Pero que tryhard Punkaboo Ese es fantasma planta, ¿verdad? Es la evolución Allá va O el de antes No, es el de antes Es el de antes Oureguiste es la evolución Bastante grande Eso es una cosa grande de Pokémon ¡Pum! ¡Dia, me he quemado! Maravilloso Sí, sí, tú asusta lo que quieras Es que a ti te han sacado un Punkaboo A mí me han sacado otra cosita Un poco más interesante, Karin Vamos Sí, no te preocupes Ahora sale Ya, pero bueno Es que está al nivel 15, tío Nerviosismo No puedo tomar vallas ¡Ojo! Cuidado ¡Pistola agua! Tiene nerviosismo el Tiranitar Qué cosa más triste ¡Pum! Yo no le quito Vale, hemos vuelto a la ruta 103 Por lo tanto aquí no podemos capturar Pokémon A la izquierda Ah, claro La ruta 103 es la que está Si te fijas están aquí Donde encontramos al Sundain Donde maté al Suicun Creo El maldito Suicun Vale, ya ha reventado al Vamos a ir a curar Ah, para abajo Full pussy, eh Sí, es que ahora toca combate contra el rival Que me he metido aquí dentro Sí, no tengo malentendido O sea, que mucho cuidado ¡El rival! No me acuerdo que me sacó Pero no sé si se repetirá O se volverá a randomizar Eso no lo sabemos Eso tendremos que mirarlo ahora Aunque, ya te digo No me acuerdo Que me lo sacó la última vez Por lo menos a mí Una señora ¿También quiere pelear? No tengo bici Así que me voy a pasear Por el camino de abajo ¿Pero es ruta nueva? ¿O no es ruta nueva? No No es ruta nueva Pues nada Vamos a ir con cuidado Porque yo de momento No quiero pelearme con nadie Uff, hay un señor Uff, casi me ve Vale, estoy bien ¡No! ¿Te he visto? No, me ha... Es un poco como salvaje Hago más no Vale ¡No! Que quería ver a eso Justo Es que he dado un paso Malteniendo la D Y me ha pillado Espérate Que no quiero ir con Yonky De primer... Es que soy un... Soy un cobarde gente Pero es que... Entendedlo Es que en cualquier momento Me sacan el tiranitar Bueno, vamos para allá Vale, dame un segundo Voy para adelante Hola Carrie ¿Cómo te va? Me pillas estudiando los Pokémon de la zona Para colaborar en la investigación de mi padre Según su teoría Hace muchos años El entorno natural era más extenso y variado que ahora El mundo estaba habitado por más especies de Pokémon Para eso estamos realizando trabajo de campo Para aprender todo lo que nos sea posible Acerca de estos Pokémon antiguos Este viaje me está ayudando mucho En el trecho que he recorrido hasta llegar aquí Ya me he encontrado con un montón de Pokémon Y he podido aprender muchas cosas sobre ellos Nosotros nos hemos encontrado con Suikus ¿Qué Pokémon serán? Muy bien ¿Qué Pokémon serán? Y ya que estamos... ¿Por qué no echamos un combate tú y yo? Quiero ver lo que has aprendido en tu viaje, Carrie ¿Te has dado cuenta que nunca nos dejan elegir? No, no, no Siempre es... ¿Por qué no echamos un combate? No es así Es... Vamos a echar un combate Tres Pokémon De momento se han portado bien conmigo, eh Godetail Vale Pampouro Esto es un poco a lo mejor malo Porque es una tercera evolución Pero bueno Voy con Fluffy Fluffy te hace sentir... Cuidado con paralizarlo, eh Que seguramente tenga sincronía No me pueden paralizar, soy eléctrico No, no Si con la sincronía, sí ¿Ah, sí? Que yo sepa, sí Pues no No tiene sincronía No tiene sincronía ¡Se ha bajado el ataque! Vamos por nivel 18, eh Ojo A poco se habla ¡Lenguetazo no me paralices! Gracias ¡Uh, no le he quitado una mierda! Me hacen cuidado, eh, Carrie Que Godetail Puede no ser un Pokémon top tier Pero sigue siendo tercera... Tercera Evo O sea, que cuidado Vale, Sage Sube el 24 Y creo que sigo sin enchufar el... El repartir experiencia Porque soy bastante estúpido Sí, yo no lo he enchufado aún Tío, me quito el placard No va a quitarme el placard Tú que me has reventado de dos psicorrayos Pero te quieres paralizar, hijo de puta Protección Que nos ha paralizado, eh ¡Ahora! ¡Ahora! Vale Ahora ha saltado la parálisis A meter un crítico, eh De qué tipo se... Vale Es que no sé ¿De qué tipo serán los ataques del Ludicolo? Es que al ser planta agua Puedes sacarme las dos cosas Y creo que la mejor opción sería Noivern Pero es que Noivern de... ¡Está el 20! No le quito una mierda Gruñido Bueno, mientras me bajes el ataque Me da igual ¡Buf! 61 de fe... ¿Cómo? No puedo cambiar ¿En serio? ¿En serio? ¡Hostia, pues! Vale, está Yo voy a continuar Bastante maravilloso esto Porque me está metiendo unas hostias ¿Tiene sombra trampa? ¿O ha utilizado algún ataque que te deje...? No, no, no Que yo haya visto No... ¡Pero tío! ¿Quieres parar con eso? Es que está acertando todos, tío No me está Si falla uno... Pero tío Soy imbécil No me acordaba de que carga subía la defensa especial Podría haberlo spameado Contra un gotitel Furro ataque ala ¡Uf! Eso puede ser Ahora me quito una mierda Es que tornado ¡Vale! Tornado es especial Vamos a cargar Y Noivern es tirando más especial Pero imagino que ataque ala será mejor Así que vuelvo con el... Segundo punto de carga Ya no me quito una mierda ¡Nice! Ahora en principio lo debo matar de una hostia Bronzor Bueno, conmigo se ha portado bien Pues yo acabo de matar al primero Ojo, cuidado con lo que se puede sacar, ¿eh? Carri, yo no quiero ser egoísta Bola vol, tío No quiero ser egoísta Pero en caso de sacrificar a un Pokémon Sacrifica a Fluffy Sé que no te vas a... No, no, así Este señor se va... Se va por fuera, ¿eh? Lanza una bola eléctrica Cuando mayor sea la velocidad Vale, me la suda No, no quiero Hostia, no le he quitado una mierda No, es tipo acero psíquico Se me había olvidado Cerca No puedo utilizar movimientos que los dos conocen ¡Gubat! La proevolución de Noivern Vale Vale Lo acepto Me parece bien Ah, no, no Es acero solo O es acero psíquico o bronzo Ya Igualmente creo que el absorber O sea, creo que el tipo planta no le pega al acero Es que he sido yo el imbécil El tipo planta de hechos débil contra el acero Rayo confuso Ya se pone en modo tryhard Él Ah, no Coño Wobat es la proevolución de... De su Watt De... Sí, ¿no? Del que evoluciona por amistad Sí Pensaba que era la evolución de... Del Noivern Mucho psicobomba Es que el tipo... ¿Tengo algún ataque de tipo agua en Yonki? Creo que no Eso puede ser malo Va a matar a este señor Porque, la verdad Hostia, pues... Me quito... Me quito bastante Mira, otro Punkaboo ¿Otro? Joder Otro Dale, se ha portado Se ha portado El tipo acero juraría que apenas le hago daño con el hielo tampoco No, no, no Es al revés Halloween Es exactamente al revés Soy imbécil O sea, he sacado un Pokémon super... Me he equivocado He sacado al... He sacado al... Al Pokémon del tipo dragón Quería sacar al Talonflame Encima me había lanzado Halloween O sea que... Bastante... Bastante F Mira, me he vuelto a cambiar el tipo Así que no tengo Stab Ah, 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 ah Pues que listo es... Ahí está He tenido que hacer un poco fast forward Porque pensaba que ya habías terminado Es un ataque de potencia variable Y me está reventando ¿Dragualiento era el que quitaba 20? No No, 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 no Ah, no, es verdad Es... Es... Es Fury de dragón Que quitaba 30 En fin La potencia variable de su... Es que qué saco, tío Es que me pega a todos un montón ¿No tenías movimientos de Stab con ninguno? Movimientos de Stab tengo con el Combi Con Sage Pero es que a Sage me lo ha dormido Y luego me lo ha confundido Y las dos veces que ha intentado pegar Se ha pegado a sí mismo Pero ahora ya no está confundido Ya, pero está a poco vida Y una psicohonda de ataque variable y gordo Me mata Vale, vamos a curar aquí Voy a poner el fast forward Rayo confuso Es que va full tryhard, eh Va a hacer picadura Que es fuerte contra él Golpe crítico Pues no estamos Es que otra yo creo que me mata Es que me ha quitado 20 PS No, me ha quitado 10... ¿19? Me ha quitado 19 PS Pero es que da mal rollo Meter ahora a cualquier cosa, tío Yo que sé, me la juego, tío Hipnosis Vale, ¿ha fallado? Vale, se acabó Let's go Venga, va Lo tenemos, lo tenemos ¿Qué mal nos dan? O sea, le he dado experiencia A todos mis personajes Sin tener el repartir experiencia utilizable ¿Cómo te quedas? Maravilloso Maravilloso Vamos para allá Me has dejado de piedra, Carrie No esperaba que hubieses mejorado tanto Es como... Sorprendente No oscura Yo a esto lo veo como... Como un Tauros Que está tan tranquilo pastando Y de pronto... ¡Zas! Va y te cornea No, porque somos españoles Y lo toreamos Lo que pasa que ha quedado algo Derrengado Un niño de once años No utiliza esas palabras Yo he de decir, Carrie Que estoy escapeando el texto Porque está diciendo cosas Totalmente distintas A las que está diciendo el tuyo ¿Vale? O sea que... Tú sigue si quieres Como el equipo De hecho, vamos a dejarlo aquí Porque eso nos ha alargado bastante Con este combate Y llevamos 33 minutos de vídeo Con lo cual, gente Espero que os haya gustado muchísimo Este capitulín El próximo lo tendréis En el canal de Carrie Mañana Una cosa, una cosa Una cosa El hijoputa este tiene bici Y no nos lo ha dejado Viejo puto ¡Viejo puto! A decir a cosas Como arrengado a tu casa Arrengados Sobre un niño de once años Lo que estaba diciendo El próximo capítulo Lo tendréis en el canal De Carrie Enfurecido Que lo tenéis en la descripción Y obviamente en la outro también Cuando termine este vídeo Así que nada más Nos vemos en el próximo No me enrollo más Hasta luego, Carrie Adiós ¡Chao! ¡Chao!